Me quedé esperando que tú me quisieras y que te olvidaras Ese amor prohibido, él no te quería como yo te amaba Él solo jugaba con tus sentimientos Mientras que en una mesa me confundía por dentro Al ver tu linda cara y alegres sonreías Él te comía besos y le correspondías Yo no quería creer que así lo quería Me retiré de ahí con lágrimas en mis ojos Para que nadie viera como sufría por ti Mi pecho destrozado me pedía que me fuera Y que me olvidara para siempre de ti Solo le pido a Dios que no te equivoques Y que también te quiera como te quise yo Que no te mire un día implorando tus besos Porque también por otra él te abandonó Me retiré de ahí con lágrimas en mis ojos Para que nadie viera como sufría por ti Mi pecho destrozado me pedía que me fuera Y que me olvidara para siempre de ti Me retiré de ti Me retiré de ahí con lágrimas en mis ojos Para que nadie viera como sufría por ti Mi pecho destrozado me pedía que me fuera Y que me olvidara para siempre de ti Mi pecho destrozado me pedía que me fuera Gracias por ver el video.